¿Puedo practicar contigo? Estos pantalones me quedan largos Estos zapatos me quedan pequeños He perdido mis calcetines ¿Te gusta mi vestido? Pa' aprender español Pa' aprender español Quiero aprender español Pa' aprender español Pa' aprender español ¿Puedo practicar contigo? Practicar contigo Practicar contigo Estos pantalones me quedan largos Estos zapatos me quedan pequeños Estos zapatos me quedan pequeños He perdido mis calcetines He perdido mis calcetines ¿Te gusta mi vestido? Pa' aprender español 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 Gracias por ver el video.